A casi un mes de que concluye el recesto de escolar, algunos padres de familia de Gómez Palacio ya iniciaron con la compra de útiles. Es para la universidad, voy a comprar una parte nada más. Se tiene que ahorrar con tiempo para poder comprar todo. Además ya son gastos que son cada año, ¿no? Sí, ya sabemos que los tenemos y pues tenemos que ahorrar. El tiempo es clave para amortiguar el gasto familiar y que no repercuta en adeudos por algún préstamo, señalaron algunos de los padres encuestados. Sí, ya ando alistándome. ¿Cuánto se va a gastar? Fueron 404.40. Pues económico, ¿no? Sí, pensé que iba a ser más, pero fue muy buen precio. ¿Aprovechó que los descuentos o los paquetes? Los descuentos y las marcas también. ¿Pero cómo se preparó para juntar el dinero? Pues con los días mi esposo me mandó y me fui alistando. Pues yo digo que está muy bien venir con tiempo porque después hay más gente, no alcanza uno todo lo que uno quiere y es mejor ya venir con tiempo. Dentro de los gastos programados se estimó que por hijo la compra de útiles escolares va de 200 a 3 mil pesos dependiendo del grado y si la institución es pública o privada. Grisel Danguiano, Meganoticias.